Hola, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Desde nuestro espacio de resistencia, les saludo. Estamos en tiempos nuevos, este tiempo que tenemos que estar en casa, porque hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tanto en el mundo como en nuestra sociedad. En la ocasión pasada, el pasado viernes, habíamos tenido una noticia de un libro que tenía nanopartículas de plata y de cobre y que servía para purificar el agua. Aparece en nuestra pantalla una noticia sobre los problemas que hay en la delegación de Iztapalapa, esa enorme delegación que tenemos en el Valle de México, en la Ciudad de México, y los problemas que hay con el agua y la consiguiente consideración que hago con respecto a los números de lo que puede proporcionar cada hoja de ese libro, si se recuerdan lo que les decía. Y simplemente es aclarar que esto, cada hoja del libro puede filtrar hasta 100 litros de agua y puede surtir durante cuatro años a un individuo. Esto es importante porque es un logro de la sociedad, es un logro que no es de nuestro gobierno, sino es de los gobiernos en general, de los políticos, sino simplemente del desarrollo que la sociedad tiene, en este caso una científica gringa que hace con una sociedad filantrópica este logro de la sociedad para que podamos sostener agua que sea aceptable. Bien, ya vieron el video que les mandé, que les recomendé de lo que es la huasteca, ese portento de la naturaleza que es nuestra huasteca, que es del río Valles que nace acá en la parte norte del estado de San Luis Potosí y llega hasta Ciudad Valles, por eso le llamamos el río Valles, y ahí es donde proviene toda esta fantástica flora que es la que nosotros nos hace que tengamos un mejoramiento en la salud y que por eso nos llamamos como espacio de resistencia. Nosotros tenemos ya nuestra alternativa propia de la salud para este tiempo, por eso es que en este tiempo también que tenemos de relajamiento, de que tenemos una seguridad, de que hay poca probabilidad de que tengamos este problema del coronavirus, nosotros como comunidad, entonces tenemos un tiempo para poder considerar ciertas cosas. ¿Qué es lo que vamos ahora a hablar? Recuerden, ante todo, que vamos a salir de este problema y que hay muchas cosas que como ciudadanos tenemos que considerar. Una de ellas es que este video que les recomendé, este video que pueden consultar, que es una extraordinaria belleza de unos artistas que pusieron ahí su saber para que pudiéramos identificar esa maravilla de lo que tenemos en la Agua Azteca, tenemos esa manera de interpretar lo que este país nos puede dar, pero que no se nos debo olvidar que como ciudadanos debemos conocer que alrededor de ese río hay pruebas de fracking, esa manera que tenemos, que tiene ahora la industria petrolera de sacar petróleo y es muy importante que no nos toquen ese río y eso es como sociedad como tenemos que reaccionar. Bien, a partir de esta consideración de lo que es el agua y de la invitación que se les hice para que vean ese video, vamos ahora a anotar una noticia curiosa. En el último proceso, aparece ahí el número, en la parte final viene una consideración de lo que es el equipo de béisbol mexicano que va a ir a los Juegos Olímpicos. Ya ven que se postuso los Juegos de Tokio y resulta que el asesor cubano le mandó a hacer a los integrantes de la selección, hago un paréntesis para aclarar, es extraordinario este equipo que pudo conjuntar México, claro, hay jugadores que vienen, que están jugando allá con lo que se llama las ligas mayores en Estados Unidos y logró conjuntar un equipo de extraordinaria calidad por lo que pudieron calificar para los Juegos Olímpicos, ganándole a Venezuela, ganándole a Cuba, ganándole a grandes, verdaderamente grandes equipos y esto es una consideración por lo que pudieron ellos llegar a Juegos Olímpicos que hicieron muy buena eliminatoria. En fin, eso es a cualquiera que nos guste el béisbol, lo que le llamamos nosotros el rey de los deportes, lo que nos gusta ese deporte y que bien nos felicitamos, hicieron sus mejores partidos, hay muy buen coacheo, muy buena manager, pero resulta que el asesor cubano pide unas muestras científicas para calificar qué es lo que hay en el equipo mexicano con respecto a su condición física. ¿Y qué creen? Pues resulta que son unos gorditos en pijama. pues todo resulta que están gorditos, que no son buenos atletas, que están mal proporcionados. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Es importante esto porque ya ven que hay la noticia de que va a haber 100 universidades de béisbol. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que nuestros mejores representantes, incluso para los Juegos Olímpicos, no están preparados para ese deporte. Por eso es que lo que están viendo con respecto a lo que dice el proceso, pues es lo que hace el esfuerzo un deportista de ese nivel, el esfuerzo que hace para el bateo, para el fildeo, para el picheo, etcétera. Y resulta que no están físicamente, fisiológicamente, no están preparados para eso. Que son, están gorditos, mala alimentación, mala disposición para el deporte, no tienen costumbre de hacer deporte, en fin, y eso es el deporte de alto nivel. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con nuestro país? Bueno, resulta que ya ven ustedes la última, el último debate que tenían nuestros industriales de la comida envasada, industrializada. Ellos decían que esto, ellos no tienen nada que ver, por eso se negaban a hacer un cambio en la etiqueta para decir qué es lo que estábamos inquiriendo, porque ellos decían que son nuestros hábitos alimenticios y la comida callejera. Bueno, esto es importante porque vamos a ver, independientemente que como sociedad tenemos una cierta culpa, vamos a ver qué en realidad qué es lo que está pasando con nuestro gobierno, nuestro gobierno mexicano. Miren, en 1968, como es todo conocido, nosotros tuvimos Juegos Olímpicos y resulta que los Juegos Olímpicos, cuatro instalaciones, cuatro, fíjense bien, lo que es el Palacio de los Deportes, lo que es el Autódromo, lo que es el Velódromo y lo que es la Sala de Armas, están en una zona que se llama la Magdalena Michuca. Resulta que Magdalena Michuca es el nombre de una señora que, en finales del siglo XIX, que, en buena onda, nos regaló parasolas y esparcimiento, y en este caso deporte, de los habitantes de la ciudad. Regaló unos terrenos, cerca de 80 hectáreas, en esta zona donde están estas instalaciones olímpicas. Por eso es que se llama la Magdalena Michuca. Bien, vienen los Juegos Olímpicos y todo el mundo de acuerdo porque, pues, es una manera de que hay un espacio que hay que aprovechar y resulta que la, el Autódromo ya existía, mal, porque es para esparcimiento, no para un negocio privado. Ojo, ese es un regalo que hizo esta señora a nuestra ciudad de México. Se hizo lo que nosotros llamamos, porque desde siempre he vivido en la colonia Jardín Balbuena, la piña, que es el palacio de los deportes, el, el velódromo y la sala de armas. Por supuesto, ninguna, fíjense bien, ninguna de estas instalaciones actualmente está dedicada al deporte. Por eso es que aparece el dato, el 75% de la superficie de lo que se llama la ciudad deportiva está dedicado a otras cosas menos al deporte. Incluso, curiosamente, ahí junto al Autódromo, lo que ahora se hace en festivales de música, carreras de Fórmula 1, etcétera, hay un, 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 gimnasio que se llama Gustavo Díaz Ordaz. En este momento lo estoy recordando, no sé si la actual administración de la Ciudad de México le vaya a quitar el nombre, porque ya ven que en el metro quitaron el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, bueno, no sé si a ese gimnasio también le quitaron el nombre. En fin, cualquiera pudiera decir que qué bueno que en ese espacio se utilizó, pero no, no es, no fue para los Juegos Olímpicos. La vergüenza es que ninguna instalación está dedicada al deporte y está dedicada a otras cosas de alquiler menos para el deporte. E incluso, que acaba de poner un nuevo estadio que es el de los Diablos Rojos y otra vez resulta que gracias a los estudios que le acaban de hacer, pues resulta que los Diablos Rojos también están gorditos. Bueno, esto es lo que tenemos de problema como gobierno. Es la simulación de siempre que no podemos tener ni siquiera un deporte de altura y por supuesto los que tenemos esperanzas en ese equipo no hay manera. por eso a ellos les cae de perlas que haya una postergación de los Juegos Olímpicos y resulta que hay pocas esperanzas de que el equipo mexicano gane una medalla porque simplemente malos hábitos alimenticios, mala disposición para el deporte, mala ambientación para practicar ese deporte. Difícil situación para el actual gobierno el que se dedique en un pueblo que no tiene aptitud alimenticia, no tiene espacios para desarrollar su deporte y es otra más de las cosas que pudiéramos nosotros como ciudadanos intervenir en esto porque no es posible que esto sea así en el futuro. En fin, también hay otra noticia importante que nosotros como esta parte de ciudadanos que tenemos que salir hacia adelante la vez pasada también me referí a que hay maneras en que tenemos que tener respeto para la gente que se dedique a esto que están en primera línea que son los enfermeros las enfermeras la gente que está en los hospitales nuestros doctores y que tenemos que respetarlos hay por ejemplo nos cuentan que y lo vemos en Barcelona siempre a las 6 de la tarde sale la gente aplaudir para esta gente que está entregando lo mejor de su saber y de su tiempo y de la valentía para poder tratar estas cosas en otras ciudades de Italia también que salen a cantar para agradecerle a la gente el aplauso que se merece esto es lo que como buenos mexicanos como buena parte cívica que debemos tener esa actitud nosotros en comunidad sonríete en comunidad de resistencia tenemos la posibilidad tenemos la seguridad de poder salir adelante y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de ser cada vez mejores ciudadanos estar exigentes con respecto a lo que podemos recibir de nuestros políticos de nuestro sistema de gobierno entonces si nosotros vemos ese problema que había que hay con respecto a la Magdalena Mishuka así ha sido nuestro país porque por ejemplo cualquier analista puede hacer este puede utilizar este argumento cualquier sistema en todo el mundo cualquier Italia Estados Unidos Francia España está rebasado su sistema de salud estoy de acuerdo lo que calienta es las noticias que hemos tenido que del sexenio pasado hacia atrás hubo una gran cantidad de hospitales que no fueron terminados pero si fueron inaugurados esto es lo que si calienta y esto ustedes lo pueden googlear el secretario actual Alcocer da como como dato que hay 306 fíjense bien 306 hospitales que fueron inaugurados y que no están en funcionamiento y que apenas va a haber un cierto tiempo para poderlos tener también en funcionamiento eso es lo que calienta y eso es lo que no importa que ahora necesitemos los respiradores que ahora necesitamos equipo especial no no tenemos una atención básica porque nuestros políticos inauguraron estos hospitales y nunca estuvieron ni nada más estuvieron para la foto y nunca estuvieron en funcionamiento ni con el personal necesario si esto es importante para nosotros esto es lo que nos va a hacer cada vez mejores ciudadanos vamos a salir de esto vamos a tener otra actitud para cuando estemos afuera de esta magnitud de problema que es de tipo mundial mucho cuidado con hacerle caso a ese tipo de videos que mencionan complots que mencionan una gran cantidad de cosas de los illuminati y que si los la conspiración mundial y que si los judíos y que si los gran cantidad de información que tenemos que tener mucho cuidado con esa gente que dice que tiene la solución para todo en el mensaje pasado di lo que decía una doctora forense argentina es una manera muy pedrestre que tienen de pasar la información esto es un problema que se inició en China en Wuhan que es donde están los laboratorios de manipulación de esto y esto es un problema causado por el hombre no por un sistema que nos quiere esclavizar esto es otra cosa mucho cuidado con esa información mucho cuidado con pasar noticias que sean falsas nosotros en el caso mío como formo parte de una comunidad mi responsabilidad es pasar información que sea finalmente palpable y de la que soy responsable de lo que estoy diciendo por eso es mi nombre es mi manera de comunicarme con ustedes y es de quien ustedes tienen que tener la conciencia cuando tengan que pasar alguna información tengan mucho cuidado con ese tipo de información alarmista de información de que todo el mundo ya sabía lo que iba a pasar que si Bill Gates que si el fascismo que eso no es importante hay un sistema capitalista neoliberal que si tiene sus condiciones para seguir funcionando que terminando esto también como invitación mi amiga Marta Varela me manda una extraordinaria pieza que compusieron tanto Carlos Vives como Rubén Blades esos representantes magníficos de lo que es la música en Latinoamérica sobre la situación de ahora está la información ahí abajo en su pantalla para que gocen un poco lo que es la salsa lo que es esa manera como tiene Carlos Vives de interpretar la voz de Rubén Blades de lo mejor que tenemos en la actualidad disfrútenlo hay que estar conscientes de que somos un espacio de resistencia y que la gente nuestra gente alrededor nos está viendo tenemos una esperanza de salir tenemos una esperanza que nuestra cultura mexicana nos ayuda a salir adelante gracias nos abrazamos estamos seguros de poder salir adelante hasta el próximo viernes gracias gracias